Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción, gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas De ayer